diversas ocasiones gracias y vamos a grabar gracias entonces ya carrillo de regreso empieza a obtener buenos puestos en diversas plazas hasta que empieza algo que yo creo que todo mundo aquí sabe lo que pasó que es la revolución mexicana con la revolución mexicana el cambio que tiene carrillo es empezar a ahora sí que a maquinar verdad cómo él podría conjuntar esa filosofía que trajo la revolución mexicana del cambio popular con su sonido 13 por eso él cuando ya se decide a entregarse 100% al sonido 13 aquel experimento que había hecho él siempre va a estar plasmando en sus libros la cuestión de que la revolución mexicana del sonido 13 como empatando a lo que otros intelectuales de la revolución o de la post revolución tenían como el positivismo de Vasconcelos todas las cartas de los hermanos Magón etcétera etcétera ¿no? entonces eso a él le permite como que meterse a lo que era la vanguardia musical en el mundo ¿no? ya empieza realmente México a llamar la atención de las grandes urbes europeas, americanas para la cuestión de que México ya estaba dando algo más ¿no? algo diferente, algo, algo, una propuesta fresca ¿no? y ya Carrillo se dedica él a desarrollar un sistema de escritura muy importante ¿no? porque tenía que aprender a escribir ¿no? cómo voy a escribir los sonidos, los microintervalos a diseñar instrumentos esto que ven ustedes aquí atrás de mí miren esta es la octavina original de Julián Carrillo esta octavina es un instrumento para hacer octavos de tono se usó en los años 30 para unos conciertos el concertino de Julián Carrillo y esa tengo la fortuna de que me la me la obsequió la familia amablemente fue como que un un regalo de la de la familia con el con ahí está Julián Carrillo atrás si lo ven también es un es un obsequio de la familia ese es un dibujo a lápiz que hizo su hijo Nabor Carrillo Nabor Carrillo como paréntesis fue rector de la UNAM y era un excelente científico también y obviamente dibujante entonces hizo su papá a lápiz y entonces la familia ese ese retrato a lápiz me lo me lo obsequió y bueno pues ahí está ahí está siempre siempre que que hablamos de del maestro Julián pues siempre lo lo mostramos y bueno así a a muy grosso modo porque no quiero tampoco aburrirlos con este monólogo simplemente decirles que a partir ya de los años 20 Julián Carrillo se dedica de yen a lo que viene siendo el sonido 3 no abandona no abandona del todo el sistema tradicional para hacer música porque después escribió alguna que otra cosa ahí tradicional pero si se enfocó bastante sobre todo en la producción literal o sea mucho 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 lo que es libro o sea aquí pueden ver la cantidad de libros o sea los títulos ¿no? las metamorfosis musicales es un excelente libro este también aquí está el infinito en las escalas y en los acordes el de la este está en francés el de la escritura musical ustedes se fijan la escritura musical ejemplo que tiene el sistema tradicional si lo pueden ver obviamente y luego el sistema de sonido 13 ¿cómo es la equivalencia? con los números esto da o sea esto da el maestro Lupino lo sabe muy bien él como como compositor que es esto da para todo un curso o sea no lo podemos ver ahorita así de que rápido podría explicarles nada más que es muy parecido a lo de los compositores de aquí hay hay alumnos de composición o alumnos del maestro Lupino aquí a ver hermanitas compositores o nada más nada más el maestro Lupino es el único compositor el maestro Gutiérrez estaba ¿verdad? allá está muchos saludos bueno pues el maestro Gutiérrez y el maestro Lupino no me dejarán mentir por ejemplo la música del maestro del quien fue maestro del maestro Gutiérrez Kirsten Pendereski pues él hace mucho uso de los microintervalos no usó el sistema numérico pero sí usa el sistema gráfico ustedes le preguntarán ahí al maestro Gutiérrez sobre la pieza esta del que hace Pendereski para las víctimas de Hiroshima del bombazo que es lo horrible entonces si ustedes ven la partitura la analizan con el maestro Gutiérrez aprovechen que tienen al maestro Gutiérrez ahí una gran gran mente para la composición así como el maestro Lupino se van a dar cuenta de cómo los postulados de Carrillo tienen mucho que ver con lo que ya años después con por ejemplo con Pendereski ya la vanguardia nos da lo que pasa es que Julián Carrillo lo vio en los años 20 y ya explotó de una manera increíble pues ya a partir de los 50 a los años 60 o a los 70 ya con la llegada de la tecnología a manos civiles ya podríamos usar magnetófonos computadoras todo lo que es la música electrónica y todo este rollo en donde ya o sea ya Julián Carrillo alguna vez comentó mis postulados eran válidos en 100 años y es más o menos lo que estamos viendo o sea como a partir de la vanguardia ya de de los 60 ya se incorpora el llamado entre muchas comillas microtonalismo hacia lo que es la una corriente de creación musical vamos a decirlo de escuela de academia ya no tanto una rareza o sea sigue siendo una rareza a lo mejor para las personas que no están dentro de la música clásica o la música de academia vamos a decirlo así música de arte pero para los compositores como insisto como el maestro Lupino y el maestro Gutiérrez pues ya Julián Carrillo es algo de hace 100 años o sea ya ahorita lo que ellos están manejando los compositores hoy en día es algo impresionante lo que hacen y bueno eso es yo pienso que que hacía muy grosso modo para no abrumarlos y como ya perdimos mucho tiempo hace rato voy a abrir la sesión si el maestro Lupino lo permite de preguntas y respuestas o comentarios total lo que son los audios y todo lo pueden checar ahí es algo ya como dijo el maestro Lupino todo está por internet ya sonio13.com es del maestro Armando Nava y Hugo Vargas uno de los hijo de uno de los alumnos de Carrillo Oscar Vargas y también están otras otras páginas acérquense a la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí exijan exijan que haya cosas respetuosamente exijan que haya cosas alusivas sonio13 e inclusive aquí aprovecho la ocasión que está el Instituto Municipal de Cultura nuevamente dar las gracias y respetuosamente le sugiero al Instituto Municipal de Cultura de Chihuahua que acerque más el sonio13 y otras materiales como la música de Augusto Novaro que es el sistema natural de la música es otro sistema que ya hablaremos en otra ocasión para que los estudiantes de música tan valiosos que están aquí que están haciendo un esfuerzo y que esperaron a que funcionara el sistema puedan ellos tener acceso a esos materiales y con eso levantan a México pues bastante ¿no? que es lo que hace falta en todos los campos no es el trabajo de un solo hombre lo he dicho es trabajo de todos ¿sí? entonces sin meterme en política y nada simplemente digo la revolución o transformación de México en general a como uno lo entienda la hacemos todos no nada más uno o dos o tres individuos todos tenemos que echarle ganas bueno pues muchas gracias y el micrófono es de Mestre Lupino y ustedes bueno si alguien tiene una pregunta levante la mano y vamos a ir pasando uno por uno no miren que no tienen preguntas sé que entendieron todo Alan adelante quien sea porque no te escuchas si tienes el micrófono abierto pero no te oyes Alan ¿no? sugiero Maestro Lupino que si no oyes por el chat te pongan ahí por el chat escribe también las preguntas en el chat ya ya está escribiendo sí 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 así es no tendrá para que nos lo comparta sí está sí buena pregunta está debe de estar yo no tengo ya que ver con la página pero entiendo que todavía está en lo voy a lo voy a escribir en el chat www.sonido13.com está el panfleto está el panfleto y está bien importante el método de solfeo basado en el himno nacional mexicano Julián Carrillo Julián Carrillo escribe su método de solfeo pensando en el himno nacional mexicano como base entonces eso da unos resultados extraordinarios para los chamachos, ¿verdad? los chiquititos tenerlo sí ahí está ok por el resto de los libros de formato digital los sí los hay muchos libros lo que pasa es que el problema el problema de los libros digitales si están muchos yo me he topado con varios en así ciertos de internet donde a veces descargas cosas ¿no? de PDFs y así el problema está en que tienen un copyright sí o sea entonces la única entidad autorizada para venderlos es el la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí pero o sea yo insisto si si por eso digo ustedes insistan oye pregunten acérquense si no hacen caso háganmelo saber porque creo que una de las partes del trato que hizo la familia de Julián Carrillo los Carrillo con el gobierno de San Luis Potosí era eso o sea que el gobierno tendría que echarle muchas ganas si igual me atrevo a decirlo a lo mejor por ahí sin afán de de hacer piratería ni mucho menos porque no no voy a lucrar con ello pero si a alguno de ustedes verdaderamente le interesa un libro para su composición o o estudiar X o Y háganmelo saber y yo se los yo se los consigo con gusto entonces aunque sean ediciones viejas tiene uno que pagar derechos todavía no puede uno subir el pdf libremente a internet ni nada tengo entendido que no maestro o sea porque hace unos años te acuerdas cuando tuvimos un el congreso ahí de el verano del señor 13 en Monterrey estaba el encargado de cultura y te acuerdas que eso fue una de las causas que todo mundo lo lo interrogaba muchísimo en el centro de compositores era por qué no por qué no abren y ya dejen dejen trabajar ahí y él argumentaba eso o sea de la cuestión del copyright y toda esta cuestión o sea por ejemplo si uno se mete a a y mslp que es la página donde están todos los manuscritos de Paganini de Bach etcétera como la wikipedia de los compositores sin copyright cuando uno teclea Julián Carrillo hay muy pocas cosas porque todavía está bajo la protección del copyright mundial así es igual pasa con Augusto Novaro o sea Augusto Novaro por ejemplo yo acabo de grabar la música de él para guitarra para Novarra ah por cierto miren esta es una guitarra en cuartos de tono si vean la cantidad de trastes que tiene son 24 trastes en una octava este es del sonido 13 y aquí tengo una Novarra que es para el sistema natural de la música de Augusto Novaro estos son 15 trastes en la yema adoptada la la le recomiendo mucho este libro este reciente este lo pueden encontrar métanse a internet y en la librería de de Sonora de la del Instituto de Cultura de Sonora ahí está o en la Universidad de Sonora Augusto Novaro Novaro Leticia Varela la 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 autora la doctora Leticia Varela es la experta en Augusto Novaro yo de hecho lo lo pedí por internet y me llegó hasta acá hasta Canadá sin problema a través de correos de México si funciona y funciona muy bien y no es que le esté haciendo promoción pero si funciona nuestro correo bueno entonces en general o sea todo todo esto de los libros pues es básicamente seguir seguir empujando y también pienso yo maestro lo que hay que hacer es más eventos como este en donde se pueda compartir muchísima más información e inclusive generar panfletos especiales para los eventos o sea por ejemplo si hacemos un curso en Chihuahua ¿les interesaría un curso presencial en Chihuahua? a ver manitas un curso completo bien a bien para que aprendan a hacer con los números para que aprendan a todo 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 el sonido 13 ahí hay gente que si le interesa bueno ahí podríamos hacer hacer yo una especie de resumen para compartirlo con ustedes así para que lo tengan a ver más preguntas perdón se me fue el internet para los que les interesa en libros también aquí en la biblioteca del conservatorio hay algunos de los que mencionó ahorita Ángel que fueron donados ahí Ángel como contacto pero fueron donados por la familia a nosotros nos llegaron algunos de esos libros y aquí está en la biblioteca así es es cierto el del infinito el infinito en las caras de socorros ahí está sí y el de el de metamorfosis también que son como que los dos más fuertes para los compositores sí les va a funcionar bastante qué más alguna otra pregunta que tengan comentario ahí los alumnos del maestro Gutiérrez están muy callados me preguntaba uno de los que tengo aquí enfrente es que yo estoy frente a ellos este que si a través de la secretaría de san luis se pueden conseguir libros sí en teoría sí en teoría sí porque tienen muchos cuando la familia hace la donación muchos de los libros originales o sea cajas completas que en tiempo de carrillo no se alcanzaron a distribuir se la dieron a ellos recomiendo Alan que mejor escriba Alan porque no te oigo escribe tu comentario por favor vayan escribiendo sus comentarios por favor de una vez para leerlos y darle avance yo tengo una duda a ver a ver a ver a ver si puede a ver si puede que se con quien viene a ver si se se queda un eco aquí pero aquí me van a decir la si ahora si quiere la pregunta por acá hola hola adelante bien yo tengo una duda sí ahorita nos mencionaba que de sol y la hay dieciséis agos de tono verdad entonces mi duda es que según la teoría de Julián Carrillo de sol a sol habían los dieciséis agos de tono o era de sol y la a ver otra vez como la pregunta bueno es que mi duda es de si de sol a sol es una octava verdad entonces nos mencionó que habían dieciséis agos de tono sí ajá ok ya no o sea de sol a la encontró Carrillo dieciséis pero de si tú te vas en dieciséis agos de tono de sol a la octava de sol vas a encontrar noventa y seis sonidos por eso si tú escuchas por ejemplo escúchate la mandía del maestro lupino la pieza se llama balbuceos para piano en dieciséis agos de tono y orquesta ahí vas a escuchar muy claro cuando tocan toda la escala en dieciséis agos muy clara balbuceos se llama ok alguien más a ver acá hay otra espera sí mientras les aviso voy a escribir en el chat mi email para el que quiera comentar algo a futuro se sientan con la libertad de hacerlo ok le voy a dejar mi página también para que ahí con confianza entonces mi duda es el treciavo sonido era a partir de una dieciséis sábado o algo así sí o sea lo que viene siendo cuando Julián Carrillo encuentra ese sonido que le llama la atención imagínate que es en lugar de cuando tú tocas por ejemplo sol en un piano tradicional después de sol ¿qué tienes? ¿flat? no en un piano sol sostenido exactamente entonces imagínate que en lugar de sol sostenido hayas encontrado sol un un dieciséis ¿sí? o sea dividiste tanto imagínate piensa que sol por ejemplo piensa que sol es cero ¿verdad? y la es dieciséis ¿sí? entonces por por lógica lo que llamamos sol sol sostenido va a ser el ocho el número ocho ¿sí? entonces o sea Julián Carrillo encontró el sonido uno por así decirlo de de cero dieciséis ¿sí? entonces como lo identificó muy bien eso fue su su propuesta ojo más delante él abandona lo que viene siendo la 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 cuestión micro entre muchas comillas microtonal es decir la división del tono temperado que conocemos como sol a la para explorar lo que viene siendo ya la la los sonidos armónicos eso ya tiene que ver con la propuesta de la división del orden de la ley de los armónicos o sea Julián Carrillo pone en entredicho una ley que se pensaba universal que el 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 primer armónico es decir tenemos un armónico y luego el segundo pues que es la llamada octava Julián Carrillo empieza a dudar que sea la octava hoy en día muchos científicos no se terminan en poner de acuerdo si eso no es porque hay gente que dice es que tiene un margen de error es decir te lo voy a poner con matemática simple la duplicación de dos ¿cuál es? cuatro exactamente entonces matemáticamente es cuatro pero en acústica si tú analizas con un tonoscopio no te da el cuatro te da haz de cuenta cuatro punto cero 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 seis ¿sí? entonces eso Julián Carrillo lo alcanzó a percibir a percibir y es lo que él le hace una propuesta que le llamó dos leyes de física musical para lo cual fue nominado al premio Nobel ¿sí? muchos años después de su experimento original ¿no? entonces básicamente ya tiene que ver con la cuestión que ahora le llaman con X zen armónica ya la palabra microtonal inclusive la palabra microinterválica ya están quedando en desuso ya más bien se utiliza como los compositores aquí presentes no me dejarán mentir ya utilizan cuestiones zen armónicas es decir ya es muy común que un colega del maestro Lupino un colega del maestro Manuel digan ¿sabes qué? escribí una ópera o escribí una sonata para guitarra en 16 o en 17 o en en electrónica o así o así o así ya lo que es viene siendo nada más escribir con la escala cromática es una opción más no es nada no es un todo ¿sí me explico? sí gracias gracias ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ah lo de R-O-C-K-S es así es R-O-C-K-S como rock pero rocks ese es mi mi dominio bueno el dominio donde estoy sí ángelblanco.rocks es que mucha gente me usa que más punto com o qué no ese así es ok bueno ¿alguien más? ahí los alumnos del maestro Manuel los colegas los que están con él nada sí Ares a ver es que hay hay varias personas en una sola computadora entonces de repente de Alan te puede venir una pregunta de Ares tenemos aquí una red de conexiones microtonales extrañas hay próximo algún evento relacionado con Carrillo tenemos todos los domingos hay un compañero que es un amigo en común del maestro Lupino y yo su nombre es Johnny Reinhardt es un compositor y fagotista americano norteamericano él lleva a cabo un proyecto muy interesante que le llama la universidad microtonal así le puso microtonal university y yo les pido que se acerquen lo voy a escribir aquí en el chat me parece muy interesante la propuesta que él tiene porque microtonal university city.org y está ahí todos los domingos él va a estar dando cursos tiene muchos invitados tenemos en puerta por ejemplo no de Julián Carrillo pero sí de Augusto Novaro este domingo que viene va a ser el primer foro de Augusto Novaro en la historia yo les invito a todos ustedes que se apunten mándenme por favor un correo o bien chequen la página de internet angelblanco.rocks o bien directamente en el facebook ¿sí? ahí va a estar el foro Augusto Novaro el maestro Lupino tiene la información ya le mandé el póster a él también el flyer y al maestro Gutiérrez va a ser algo muy pero muy relevante para México ¿sí? porque es un compositor mexicano y es de alguien que muy poco se ha hablado se ha hablado mucho de Carrillo y no de Novaro entonces eso es lo que tenemos en puerta este domingo y hay también pues bastantes proyectos yo tengo en lo personal tengo que grabar terminar de grabar el material completo para guitarra en tercios de tono de Carrillo y una cadenza que acabamos de descubrir no hace muchos años dentro de los manuscritos es una cadenza fantástica muy buena muy virtuosa y bueno eso es lo que es y les recomiendo que se acerquen a microtonaluniversity.org para pues cada domingo ver no nada más Carrillo sino de distintos compositores ¿soy Ricardo? ¿cuál era el conflicto entre Chávez y Carrillo? excelente pregunta mira cuando Julián Carrillo está en la cúspide y él está ahora sí que recibiendo todos los elogios Carlos Chávez empieza también a levantar su carrera y pues como más joven y todo Julián Carrillo empieza a tener ciertos conflictos con él no le gustaba cómo dirigía etcétera etcétera ¿no? entonces la gota que derramó el vaso fue cuando los intelectuales de la revolución mexicana y en la cuestión vamos a decirlo oficialista dictamina apoyar más la propuesta de Carlos Chávez que la de Carrillo ¿por qué? porque la de Carrillo si bien era la cuestión microinterválica y todo esto del sonido 13 lo veían muy pegado todavía a Europa y la escuela de Carlos Chávez pretende de una u otra manera acercarse más a un indigenismo o sea es decir a recrear recrear e imaginar un indigenismo muy fuerte ¿sí? ¿por qué digo recrear e imaginar? porque no sabemos exactamente cómo era la música o sea es decir no conocemos obras bien montadas de los músicos del imperio mexica del imperio azteca o del imperio maya ¿sí? tenemos ciertas referencias sí pero no no podemos decir ese es una ese es una es un tema que Nezahualpilli ¿verdad? el hijo de Nezahualcóyotl escribió para la entronización de Moctezuma por ejemplo ¿verdad? claro que lo hubo sí muy seguramente que sí ¿verdad? porque los españoles los colonistas destacan todo eso y los códices aztecas también pero no la tenemos no sabemos cómo era por todo lo que pasó con la conquista entonces Carlos Chávez hace la propuesta de rescatar ese ese indigenismo llevarlo muy fuerte muy arriba y crea una corriente nacionalista con una gran influencia de precisamente Aaron Copland su amigo norteamericano que hacía lo mismo en Estados Unidos entonces ese choque de propuestas entre entre la de Chávez y Carrillo hace que Carrillo empiece a desarrollar como una especie de resentimiento hacia Carlos Chávez ¿no? Carlos Chávez después él escribe un libro muy bueno lo recomiendo que es hacia una nueva música que precisamente él habla de la música y la electricidad cuestiones que vuelvo a lo mismo chocaban mucho con Carrillo porque Carrillo quería ser el número uno ¿no? y Chávez era el número uno por la cuestión oficialista entonces ese ese enfrentamiento lo mantuvieron hasta hasta el final de los días de de Carrillo ¿no? si me preguntan a mí en lo personal qué pienso yo a mí me gustan los dos o sea yo no yo no soy nadie como para decir Carlos Chávez no me gusta o que él o sea me parecen igual de valiosas las propuestas yo desarrollo muchísimo el sonido 13 en mis cosas de Carlos Chávez pues gracias a Carlos Chávez también hay que verlo tenemos bellas artes ¿no? tenemos muchas muchas cosas que también México hizo ¿no? o sea no 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 es malo y una de las cosas que mucha gente dice que no hubo apoyo para Carrillo eso es mentira Carrillo por supuesto que también tuvo tuvo mucho mucho apoyo simplemente este libro el de metamorfosis ¿saben dónde se se hizo? miren talleres gráficos de la nación ¿quién lo pagó? la nación nosotros o sea los impuestos entonces sí sí hubo sí hubo apoyo no al mismo nivel que se apoyó Carlos Chávez obviamente pero sí sí se le apoyó Carrillo entonces yo pienso que eso es el conflicto Ricardo en una en una cáscara de noved sin entrar en más detalle ¿no? porque inclusive hay libros sobre el tema ¿no? sobre el conflicto Chávez Carrillo tesis y demás si contesta más o menos tu tu pregunta una manita ahí ¿sí? ok bueno ¿alguien más? hola dice gracias y luego hola soy Alan hola hola soy Ángel hola soy Ángel ¿nos puedes hablar sobre las orquestas son 13 cómo están conformadas y cómo afrontan tu música ok sí las las orquestas o o los ensambles ¿no? pues era gente muy allegada Carrillo o sea él mismo él mismo daba los cursos inclusive hay una anécdota buenísima de cuando está trabajando con Leopoldo Stokowski Leopoldo Stokowski ya sabrán el gran director de para los que no lo ubiquen ubicarán me imagino la película de Walt Disney Fantasía la primera bueno el director de orquesta que ahí sale con Mickey Mouse y todo esto así wow es Leopoldo Stokowski bueno él aprende toma un curso con Carrillo para la escritura y se da cuenta de la la importancia que tenía tanto que lo voy a permitir aquí leer un segundito hace una una reseña aquí está está en francés ahorita se lo voy a traducir pero para que la vean la de mero arriba ahí está él él comenta un nuevo sistema de notación musical era necesario y Julián Carrillo lo ha inventado sistema simple conciso y de precesión matemática ese es el comentario de Leopoldo Stokowski al sistema de Carrillo así así afrontaban o sea con 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 cursos y después ya lo lo abordaban eran cursos muy ahora sí que muy crash courses muy rápidos para poder avanzar ya los estudiantes de Carrillo los compositores pues ya ya estudiaban más tiempo con él uno de ellos muy famoso Rafael Adame por ejemplo Rafael Adame que fue quien escribió el primer concierto para guitarra y orquesta del siglo XX es uno de los datos y bueno en general así afrontaban la la escritura y la la conformación de las orquestas casi siempre cuando eran las grandes sinfónicas eran los mismos instrumentos y se hacía la la una 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 camerata ya con con las octavinas las guitarras las arpas las aquellas arpas legendarias ¿no? de 16 agos de tono y todo esto ¿Alguien más? soy Ares ah excelente pregunta ¿qué soy metano asociado? sí de hecho miren el maestro maestro lupino en el whatsapp pasé unas fotos si puedes encontrar por favor esta esta fotografía en el en tu whatsapp ¿sí? para compartirla pero la metamorfosis ¿qué es? en grosso modo es una tienes que utilizar la ley de proporciones a escala dice por ejemplo si tú tienes vamos a suponer el acorde de do mayor ¿sí? el acorde de do mayor vamos a ponerlo como asignarle un número a cada sonido vamos a empezar con el cero si do do es cero mi va a ser ¿qué va a ser mi? va a ser cuatro ¿y qué va a ser sol? siete entonces cero cuatro siete como el sistema de Milton Babbitt muy parecido entonces para metamorfosear ese acorde habría que pensar bueno ¿en qué lo quiero metamorfosear? por ejemplo lo voy a metamorfosear que es el sistema cromático lo voy a metamorfosear a por así decirlo a la mitad entonces partes del cero igual pero al cuatro le quitas dos ¿sí? entonces te va a dar ya otro otro otra propuesta ¿no? entonces oye pero por ejemplo si tú tienes sol el sol ¿cómo lo puedes metamorfosear? ya depende de lo que tú quieras hacer o sea si si lo llevas a la escritura grande en dieciséisavos de tono o en cuartos de tono tienes que transformar la equivalencia ¿sí? de cada número es decir cero a cero se quedan igual pero ya toda la escala cromática cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once cero uno dos tres cuatro vas a seguir así vas a transformarla a lo que viene siendo la de cuartos que va a ser cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés y luego el cero es decir metiste dos octavas de cuartos en 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 cromático ¿si me explico? no sé si me está dando a entender entonces esa equivalencia la metamorfosis te va a quedar una ley de proporciones perfecta a escala ¿si? y ya el el sonido va a ser otro sonido pero va a estar bien proporcionado no va a ser nada más así que se te ocurrió ¿no? cualquiera ¿si? es una ley matemática inclusive el maestro lupino tiene las las hojas las fotografías de whatsapp en donde viene la metamorfosis muy clara microinterválica y viene también a una metamorfosis tradicional por así decirlo del del jarabe del jarabe tapatío ahí en las fotografías ahí los que no si no se puede compartir por aquí que el maestro lupino las las pase ahí se las piden ahí viene completo o sea cómo hacer la metamorfosis pero si más o menos me hayas me hayas entendido Ares cómo está la idea ¿si? o sea en 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 lo que viene siendo la proporción de una sola octava de cuartos metiste dos octavas cromáticas ¿si? café ¿cómo? café ¿cómo? escribe lo que no te oigo maestro lupino de nada gracias dice de nada ah sí 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 está está en el conservatorio de hecho el libro este ah y antes de de cualquier cosa el lo del infinito musical para los que tengan la duda vas a usar nada más el cálculo aquí está miren es el cálculo de probabilidades es así ves cómo tienes que hacerlo en en una corriente y luego a contracorriente el otro y te va a generar una serie de acordes también está el libro ahí y también hay fotografías de este lo tiene el maestro lupino este es de este con las caras unos acordes dudas? ¿les gustó? ¿les gustó? ¿les gustó? ¿les gustó? ¿les gustó? Bueno, pues mil gracias, mil gracias, estamos a la orden, cualquier cosa, ya saben, ahí los espero este domingo, de verdad, hagan el esfuerzo por atender la propuesta esta que tenemos de Augusto Novaro, repito y lo vuelvo a escribir aquí por si se les olvidó, es www.microtonaluniversity.org, como van de invitados, escríbenme a mí, es info, arroba, angelblanco.rocks, angelblanco.rocks, ese es mi email, ¿sale? Los espero el domingo, 11.30 de la mañana, hora de Nueva York, hora de Nueva York, es el foro Augusto Novaro, es bien, bien relevante que estén presentes, ¿sale? Escríbanme previamente para que el portero les dé el acceso, y bueno, tocante a esto, pues es esto, yo creo que esto es todo, muchas gracias, muchas gracias, cuídense mucho, Maestro Lupino, muchas gracias, ¿sale? Gracias allá a los de iPhone, Rebeca, Mirna, Honor, Ochoa, Oscar Rodríguez, Alan, y el personal del Instituto de Cultura, ¿sale? Gracias, y nos vemos, ¿eh? O a ver una manita a todos para goodbye. Gracias, Maestro Manuel, muchos saludos, ahí luego platicamos. Bye, estamos a la orden. Gracias, Maestro Lupino. Bye.